Bueno señores, se ventilan aires de nuevos romances, yo estoy muy decepcionado realmente con esta noticia, no me la esperaba, la Rosalía está supuestamente enfrascada en un nuevo romance con el actor Alex González, yo de verdad, de verdad me sentí muy mal cuando vi esta noticia. Pero por qué te sentiste mal, me sentí mal porque yo realmente estaba a favor de la reconciliación. Yo se los dije a ustedes del día uno, esa gente no ha vuelto, no han vuelto, esa gente ya están separados, finish de la relación, pero la venenosa expulsa todo el veneno que tú quieres decir. Son rumores, todavía no hay nada de que sí, nada confirmado, solamente fue que Rosalía hizo una publicación, entonces el actor le respondió en Instagram, Alex González, tan bonita que amenaza, solamente fue un comentario, lo que pasa es que las personas de los medios de comunicación de España confirmaron, ellos están diciendo que sí, pero señora un comentario lo puede hacer cualquiera, Jota tú me puedes hacer un comentario, no quiere decir que sea realmente de que tengamos una relación con eso, puede hacerme un comentario en mis redes sociales y eso no especifica de que tenemos una relación amorosa. Sabemos que Rosalía tal vez es la artista actualmente número uno tendencia en España. No, Mayle, déjese de eso, déjese de eso, porque si yo agarro y vengo a usted y le pongo a usted en su Instagram de que tan bonita que amenaza, ¿qué van a pensar? Mira, conejo, la gente siempre piensa, porque tú sabes. ¿Va a pensar eso? Tú sabes que se ha dado un caso de que nosotros no llevamos bien y hay gente que está especulando cosas que no son. Sí. Tú entiendes, entonces, ahora vende que tú me pongas que yo soy bonita, ¿cuál es el problema? Porque yo no soy un camu, soy bella. Marieli, eres bella, eso no hay ningún problema. Sí, hermana. Y Rosalía, y Rosalía, y Rosalía, no soy un camu, entonces Rosalía. Y que es un camu, muchacha. Búscalo ahí. Rosalía es muy hermosa, aparte de que es soltera, no es nada falta de respeto que le ponga tan bonita. Sí, pero yo te voy a decir una vaina. Aparte, eso es un pedacito de ver una canción. Yo te voy a decir una vaina, hay que ver, hay que ver, porque ese actor no va a venir de la nada a ponerle ese comentario, señores. Ahora bien, lo que le estoy diciendo, que Rosalía está como quien dice, el ojo, el escarnio público, todo el que le comente a Rosalía, la gente va a suponer, va a especular, entonces. Igual como le pasó a Shakira. Yo le voy a comentar a Alicia. No, pero depende, señores, no es que va a venir un pelagato y le va a comentar a Rosalía. ¿No es la gata producción? No, porque producción está diciendo que va a comentar a Rosalía. No, no, no. Iguales, en la vida hay niveles. Y Alex González es Alex González. Ustedes saben que la farándula de España es despiadada. Total. A la hora de hacer comentarios. Esa gente hasta te encueran, si hay que encuerarte. Si es necesario, sí. Sí, y me imagino que ellos van a ponerle el ojo a estos 100%. Nadie sabe, nadie sabe lo que se esté moviendo ahí detrás de cámara, porque usted había visto otro famoso, sea de España o no, comentándole a la Rosalía. Ahora bien, en caso tal de que sea cierto, yo particularmente me alegro de que la Rosalía se esté dando una oportunidad, porque ella debe avanzar, debe cerrar ese ciclo. Otra cosa, hay rumores por allí de que Raúl Alejandro está con una artista urbana. Sí, yo luego le voy a dar la información, porque como no tengo la certeza, no puedo decirlo. Pero Jota, ¿tú crees que sea de verdad que hay un romance entre Alex González y Rosalía? No, creo que aún no hay un romance, pero creo que puede haber pinceladas. Él está buscando esa brechita y tal vez ella se la abra para llegar a abrir. ¿Por qué tú estás decepcionado? Yo estoy decepcionado porque yo soy uno de los que apuesta todavía. ¡El amor! Aún viendo esa noticia, ¿verdad? De que Rosalía, qué vaina. Yo soy uno de los que apuesta ese amor con Raúl Alejandro y que haya reconciliación y que el compromiso se pueda concretar. Pero antes de que Jota me siga diciendo, yo quiero invitarle a usted a que se suscriba, active la campanita de notificaciones de este canal Luis Show, también de seguimiento a través de Instagram, Facebook, arroba la Meca Urbana y a través de todas nuestras redes sociales, Jota Jota. ¿Qué quieres que te diga, conejo, de eso? Que me alegra de que Rosalía esté dándose la oportunidad. No, hombre, no, hombre. Mira, yo soy de las que piensas. Creo que tenía que volver con su macho. Yo soy de las que piensas que si algo no funciona, hay que soltarlo. Hay que cambiar. Tú eres de la mujer que dice rey muerto, rey puesto. Lamentablemente es así, mi amor. El diablo. Lamentablemente es así y uno no sabe por qué ellos terminaron realmente. ¿Tú entiendes? Entonces, también una mujer dolida necesita. No, no tanto dolida, venenosa, que ya ha pasado bastante tiempo y eso ha pasado más de tres meses y sabemos que ambos han sido muy maduros. Entonces, de esa misma forma madura, ellos tal vez dicen, bueno, ya esto terminó, vamos a cerrar el ciclo, vamos a darnos la oportunidad de conocer a alguien más. ¿Por qué no? Ella no va a estar privándose toda la vida de conocer a un tipo porque la gente quiera verla con Raúl Alejandro. Ahora, yo entiendo la postura del Conejo, lo que pasa es que Conejo conectó con esa relación, él igual que yo. Pila de gente, pila de gente. Después que la vimos a ella también llorando en sus conciertos, distraída a él también, verlos y que ya cada uno va a formar su vida. No, no, yo no acepto eso. No, realmente, tres meses para un supuesto amor. ¿Cuántos años tenían ellos juntos? Ellos tenían ya, ellos tenían un buen tiempo. Más de tres años. Algo así. Algo así, como tres años, ¿verdad? Sí. Yo sé que ellos estaban próximos a casarse también. Claro, ya con un compromiso y toda la vaina. Entonces, tú me vas a decir a mí que entre meses la Rosalía anda por ahí con un romance. No, así, ¿no? Bueno, cara, vemos corazones, no sabemos. ¿Y qué luto fue que le guardó a la relación? No le guardó ningún luto. ¿Y qué tiempo tiene que esperar una persona que cuando tiene una ruptura? Lo que pasa es que cuando tú expresas en las redes sociales de que tú no creías en el amor, que fue el caso de ella, que lo dijo al lado de él, sentada. Sí. Yo no creía en el amor y cuando te vi a ti volví a creer. Ay, Dios, cosita. Entonces, a los tres meses... Ay, mamá. No, no. Ay, Rosalía. Eso la gana está de llorar, realmente. Ay, eso código de la Rosalía me lo voy a aprender. Bueno, pero nada, todo pasa por algo, Rosalía. Debes avanzar, debes seguir adelante. No te puedes enfrascar. Y además, ese pana yo lo veo como muy palomo, el Alex González. Bueno, pues déjame decirte que Alex González, súper guapo. Guapísimo. Guapísimo. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Tiene una paris... Parece, parece a Cristiano Ronaldo. Mi amiga come bueno. Bueno, hay un comentario de una de nuestras fan fieles, que es Nina Blue, en la plataforma de la Meca. ¿Qué dice? En este post. Bueno, moto mami, ese hombre está bello. Bien. Claro, la da 100 de 100. Pero, hay que esperar, señores. Son rumores. Todavía no está nada confirmado. Esto fue los periodistas de España que están haciendo esa investigación solamente por un comentario que él emitió en una de sus publicaciones. Bueno, nadie me está comentando perfiles porque sí. Déjate de eso, déjate de eso. Entonces, toda la gente que me comenta a mí es porque tiene un interés conmigo. No necesariamente. ¿Qué te comentan a ti? Hay muchas cosas. ¿Tú ves? No. ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Ella demandan de mí. Ella no sabe. No, no, yo tengo foto archivada por eso. ¿Tú oye? ¿Lo viste? ¿Tú entiendes? No hay problema, bobo. Entonces, no me vengas tú a decir a mí que con un simple comentario que eso no es ningún interés. Claro que sí. No, porque para nadie es un secreto que cuando tú en redes sociales te dan y que hay muchos likes, tú sabes, mandan corazoncitos. No, yo no sé, yo no sé. Esas son señales. No, tú no sabes, ¿no? Esas son señales. Luis Chou. Vamos allá.